Hola, soy Andoni Sanz, ingeniero informático, profesor e investigador de tecnología educativa. Os damos la bienvenida al vídeo de objetivos de la unidad 1, el universo EdTech, del curso del Intef Liderazgo en Tecnología Educativa. En esta primera unidad te ayudamos a expandir tu percepción de lo que es la tecnología educativa y sus ramificaciones, analizando los cambios que ha supuesto en diferentes dimensiones del ámbito educativo, tomando conciencia de los nuevos espacios que surgen de la aplicación tecnológica, de los retos que se plantean en este nuevo escenario o de cómo gestionar exitosamente los proyectos tecnológicos. Así, adquieres una visión crítica y objetiva de la idoneidad de la tecnología que utilizas en tu centro y cómo mejorar constantemente procesos y productos. La figura del líder EdTech es la piedra angular en este universo. El objetivo principal de esta unidad es que conozcas las características de este perfil, así como su proceso evolutivo de profesor a líder y, sobre todo, que sepas analizar en qué grado te perfilas personalmente como líder para poder realizar campos profesionales que te lleven a mejorarlo. Unidos al líder describimos el resto de agentes, sus funciones y en qué manera se relacionan entre sí. De esta forma se mejora la coordinación y comunicación entre los distintos equipos. La visión y misión tecnológica del centro son otros dos grandes temas a tratar, ya que te marcan el camino a seguir una vez que los hayas definido. Para ello analizamos cómo hacer un diagnóstico previo, cómo llevar un proyecto de forma efectiva y cómo gestionar los retos asociados al cambio metodológico asociado a la tecnología. También tenemos en cuenta cuáles son las tendencias EdTech más punteras en la actualidad y hacia dónde apunta el futuro. Gracias a ello amplías tu perspectiva de cara a facilitarte la toma de decisiones en tus proyectos. Por otro lado, te presentamos herramientas para que puedas mantenerte siempre actualizado. Esperamos que esta unidad te resulte de gran valor y que disfrutes con ella.